El día que se conocieron Ella lo invitó a su casa Pasó lo que siempre pasa Cuando el cariño es sincero Se bailaron un bolero Lo mejor vino después Y tantos se apachurraron Que se casaron al mes Y tantos se apachurraron Que se casaron al mes ¿Acertas a Machín? Machín Se compraron una casa Sin saber lo que pasaba Tres fantasmas La habitaban Tres espectros moviditos Quecatón y Gonzalete Te penaban bien bonito Tres fantasmas Quecatón y Gonzalete Tres fantasmas Tres fantasmas Tres fantasmas Tres fantasmas Tres fantasmas Refresco Diet Kleenex ¿Te sirve papel higiénico? ¡Maldita sea, Wendy! ¡Wendy, por favor! ¡Wendy, por favor! Mira, no es lo mismo Limpiarse los mucos Con papel higiénico paraco Que hacerlo con un Kleenex Go for a adulto ¿Entiendes o no entiendes? No entiendes No importa Olvida, olvida Olvida la pequeña Control ¡Ay, manchete! Mírame los ojos Verá lo que soy Mírame los ojos Verá lo que soy ¡Hora, hora, en la hora! Dios mío, Wendy ¿Qué? ¿Va a comenzar nuestra novela favorita? Los que lloran lo que dicen Que tu hija no es tu hija Si tu tío es tu padre La fortuna que tenías En el fuego la perdiste Y tu madre al morirte La verdad te confesó Y a continuación tu programa Garabato ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye, cuñadito! ¡Oye, cuñadito! Una cosita ¿Cómo que Garabato? Y los que lloran Y los que gimen Hoy día no hay novelas ¡Oh, ya! ¿Y por qué no hay novelas? ¿Se puede saber por qué? Porque es domingo ¡Ay, ay! ¿Y a mí? ¿Y a mí qué me importa Que sea domingo, papito? ¡Yo quiero ver mi novela! Si quieres puedes cambiar de canal En el noche dan El sermón de las 32 horas ¡Oh! Wendy, querida El sermón de las 32 horas ¡Qué miedo! Mejor Garabato, ¿no? Sí, sí, sí Ya Ya, señor, mentira Siga nomás con su Garabato, ¿ya? A ver, pues Gracias, gracias Gracias Buenos días, amigos ¿Qué tal? Iniciamos nuestro programa Anunciando un nuevo Superconcurso Para inventores Te puedes ganar Hasta 10 mil dólares Solo enviando tu invento A nuestro próximo programa Tienes una semana Para inventar Lo que tú quieras Gracias, gracias Gracias, gracias ¿Escuchaste? ¿Qué? Hay que inventar algo ¡Ah! ¡Aaah! Sí, sí, Perú Perú, 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 Perú Hay que inventar algo Pero, pero ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ya sé ¿Qué? Ya sé Inventamos una olla así redonda Que adentro Que adentro tiene arroz con leche Y tú te comes y te comes Y te lo empujas todo el día Y no se acaba nunca Esta es una serra dragona ¡No! Ya sé 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 Vamos a inventar unos robots Tipos esclavos ¿Entiendes? Que nos bañen Que nos limpien Que nos masajeen Que nos talqueen Que nos planchen Nos doblen Etcétera 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 ¿Entiendes, no? No, eso no Mejor, ¿sabes qué cosa? ¿Qué cosa? Un papel higiénico reversible Pero, Wendy Eso ya usamos en el baño de tu casa ¿Entonces qué cosa, pues? Ya sé Ya sé ¿Qué? Ya sé ¿Qué? Ya sé ¿Qué? Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Te vas a morir, amigo Agárrate, agárrate, agárrate ¿Algo? ¡Para el ama de casa! ¡El ama de casa! ¡Qué sota! ¡Qué planta que nece! ¡A Puendi! Por favor ¿Qué ama de casa? ¡Qué aburrido! Ven, ven, ven Mira tú Mira tú Mira tú Lo que te voy a enseñar Que nadie nunca más Te habrá enseñado En tu corazón Mira Primero agarras un jabón Que tiene, ¿qué? Glicerina y dióxido de titanio ¡Oh! Un chorrito de yogurts ¡Ay, chulo! Qué rico que tiene Este abilizante natural ¡Ah, ya! Luego le echas un su chorro Su chorro de vinagre Que tiene agua de disolución ¡Asu! ¡Ay! Le agitas bien Y hay para que coagule Tu baba hecha ¡Tú! Le echa, le echa Luego tenemos aquí Una prenda, señora Vamos a manchar En este que tú has escogido En tu casa Le echamos ¡Uy! ¡Asu! ¡Asu! ¡Asu, cómo le mancho! ¡Asu, cómo le mancho! ¡Asu, cómo le mancho! Ya, cuando está así Bien manchadote Bien cochinote Le echamos producto A ver ¡Ay, qué le echo su limpiacosa! ¡Ay, qué le echo su limpiacosa! ¡Ay, le agita, le mueve, le soba, le frota, le jala, le lo es tú! Y luego te muestro ¡Ah, su madre! ¡Funcionó! ¿Viste cómo quedó de limpio con el lavacosa? ¡Dios mío, Wendy! ¡Wendy! ¡Eres un genio! ¡Mi libro gordo de petete! ¡Ya sé! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¿Qué? ¡Se me acaba de ocurrir una excelente idea! ¿Qué? ¡Hay que ser nuestro comercial! ¡Ya llegué! ¡Qué lindo! Mira, mira lo que te traigo Producto nuevo que acabo de inventar Para que limpies tus cosas y tus manchas Y toda tu mugre que llevas en tu ser ¡Qué lindo, qué lindo! O sea, que esto significa Que sirve para quitar manchas Sí, yo lo inventé ¿A tú lo inventaste? ¡A tú lo inventaste! ¿No tienes otra cosa que hacer? ¿Oye par de morsas amaestradas? Sí, pero es que estábamos jugando a los inventos Porque vimos en la tele Jugando a los inventos Vimos en la tele ¿No tienes otra cosa que hacer? Oye, ven acá Oye, perro de construcción Ven acá, de parte de acá Te voy a explicar ¿Qué cosa? Lo que pasa Es que salió en la televisión Un comercial de un programa Que se llama Gravato Sí, Gravato Y entonces anunciaban Un concurso para inventores Y el que gana se lleva 10.000 dólares ¿10.000 dólares? ¿Quiere decir que si yo hago un invento Y mi invento gana ¿Me llevo 10.000 dólares? Sí, 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 sí Tres fantasmas Vamos a hacer los últimos retojes Un ajuste por aquí Otro por aquí Y otro por acá Ahora sí Silencio, no te muevas Vamos a probar mi super invento Ya Monchi, te ordeno que comas tu comida Monchi, te ordeno que comas tu comida ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? Esta que está acá delante tuyo, mamita No, 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 papi ¿Qué pasa? Eso no es comida, no ¿Ah? No, ese es un castigo ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 maldición! Esto no funciona Soy un fracaso ¿A qué juegan? ¿A qué juegan? ¿No tienes otra forma de hablar, oye? Sí A ver ¿A qué juegan? ¡No estamos jugando! Estoy haciendo mi super invento De 10.000 dólares ¡A ver! ¡No! ¡Sos, so, so, burrita, so quieta! Todavía no lo termino Ay, pero, 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 dime qué es ¿Para qué te voy a decir Si no entiendes cerebro de pulga loca? Pero, por lo menos, dime cómo se llama ¿Cómo se llama? Se llama Monchi ¿Cómo se va a llamar? ¡Ay, el colador! ¿Qué colador? Más respeto, oye Más respeto con mi super invento Se llama El nuevo Corrector de Voluntos ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? La persona que se lo pone en la cabeza Cumple todos mis deseos Todas mis órdenes Puede hacer lo que yo quiera Cuando yo quiera Y a la hora que quiera ¡Oye! ¿Qué haces? Pero, pero no puede machir ¿Qué pasa? Este electromagneto Lo tienes que poner en el cátodo positivo Porque si no Toda la capa oceanizada Del filamento de plata Se va a juntar con este autoinflador Desinflable Que no se está funcionando Porque tú le tienes que poner ¡Ya! ¡Basta! Lo voy a hacer como me da la gana Porque es mi invento Y yo me voy a ganar los 10.000 dólares ¡Suelta! Bájase de ahí ¡Bájase de ahí! ¡No vas a poner! ¡Sal de acá! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Chu! 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 ¡Fuera! 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 ¡Are! ¡Ajo! ¡Uta! ¡Are! ¡Ajo! ¡Uta! ¡Ay, corazón! ¡Me estás haciendo daño! ¡Ay, mi mamá! ¿Qué pasó? ¿Se atracó? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wendy, suelta, suelta, suelta! ¡Suelta la oreja! ¡Suelta la oreja! ¡Estás jugando con mis fellejos! ¡Estás jugando con mis fellejos! ¡Cose, cose! ¡Cose la cara! ¡Cose la cara! ¡A falta de morillas pone Wendy! ¡Lo que pasa es que la cara se me está cayendo pedazo! Y esta noche tengo una fiesta con Beto Daneli. ¡Que no está regia! ¿Ya? ¡Ya! ¿Ya? ¿Tan rápido? ¡Sí! ¿Qué punto hiciste? ¡Salta clara! ¡Punto arroz ese! ¡Es punto arroz! ¡No! ¡Manicure! ¡Ya! Amiga, ¿te acuerdas que el otro día hice tu comida favorita? ¡Sí! ¿Cómo olvidar esos fellejos con su huevazo montado, ¿ah? Y su carnita es al costado nadando, y su papota así nadando en maionesta. ¡Oye! ¡Me estás limando el dedito! ¡Concéntrate, concéntrate! ¿Y te acuerdas que el otro día te hice una torta rellena de champiñones y patitas de chancho para que le des a Kevin Costner? ¡Por supuesto! Kevin, que no, así fascinado quedó el hombre. ¡Todo el día me llama! ¡Me tiene harta, harta! Yo ya le he dicho, mira papito, anda a danzar con tus lobos, ¿ah? Porque yo no soy ninguna loba, no te confundas, mi amor. Oye, ¿y sabes qué pasó el otro día? ¿Qué cosa? Me preguntaron tu edad y ¿sabes yo qué dije? ¿Qué cosa? ¡Quince! ¡Hala! 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 ¿Sabes qué también? No nos escuche nadie, aguas, aguas. Aguas. ¿Sabes qué cosa dije? ¿Qué cosa? Dije que tú no tenías estrías, ni celulitis, ni varices. Que tu pellejo estaba intacto como de niña. ¡Ay, Dios mío! ¿Esa? ¡Esa es mi Wendy! ¡Esa es mi Wendy! Y ¿sabes por qué yo dije tanta mentira? ¿Por qué? Porque yo soy tu amiga. Porque somos amigas y las amigas se quieren, ¿no es cierto? Y como querer es sinónimo de amar y amar es como compartir, las amigas deben compartir todo, ¿no es cierto? Ah, allá, allá, allá. Lo bueno es si los malos y las amigas se hacen favor. ¿Ah, sí? Una dice hazme favor y la otra dice ya, pues. Sobre todo si cuando la que te pide favor, que ahorita en este instante es la que te está hablando prácticamente, cuando la que te pide favor te hace favor setenta y cinco veces al mes, ¿ya? Ya, ya. Entonces la otra dice con más razón. ¡Ya, pues te hago! ¡Ya, de una vez, ya! ¡De una vez! ¡Ladra, suelta, escupe, mamita, zamba blanca! ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Pide, pide, pide. Pero no arranches. Es que quiero pedirte un favor. Ya lo sé, hijita. ¿Qué cosa quieres, mamita? Quiero que ayudes a Machín con su invento. ¿Qué invento? El invento para el concurso de la tele que vimos. Está haciendo Machín un invento y no le está funcionando. ¡Ay, me hago, me orino! ¿Está haciendo un invento? Pero ese hombre tiene cerebro de pez globo y chica. ¿Qué es lo que vas a hacer, por favor? Ya, pues, amiga, ayúdalo. Ay, Wendy, querida, yo no entiendo una cosa. Explícamelo. Explícamelo. ¿Qué cosa? Ese hombre te trata mal. Te trata con palo. Te arrancha la almohada. Te bota de la cama. Te da puñetazos. Te arranca los dientes. Se pone tus panties. ¿Por qué lo quieres ayudar? Porque esto es importante para él. Yo quiero que él sea feliz. Porque si él es feliz, yo seré feliz. Y si yo soy feliz, toda mi comunidad será feliz. Y así el país progresará y el mundo será cada vez mejor. Y nadie matará a los delfines. ¡Qué asco! Está bien. ¿Sabes qué? Lo hago solamente por ti, porque me pusiste este pellejo que se me estaba cayendo. Pero eso sí, la próxima vez que te pregunten mi edad, no digas quince. ¡Di trece! ¡Trece! Ya. Ya. Vamos, pequeña. Maldición que puede estar pasando. Esto no funciona. A ver, Monchi, te ordeno que comas. Monchi, te ordeno que comas tu comida. Maldición, Monchi. Ya te puse tu baberito. Ya pues come. Come, 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 come. A ver, come tú. Esto no está funcionando. ¿Qué puede haber pasado? A ver, recapitulemos. ¿A dónde me quedé? ¿A dónde me quedé? Desde que eras en que eso no funcionaba. Y que eras un fracasado. Y que me ibas a llevar a comer unos poitos a la brasa con su ensalada, su papita, su mayonesa, todo. Sí. ¿Yo dije eso? Sí, yo me acuerdo. Sí. Papi, ven. A los bebitos no hay que ilusionarlo por gusto. No. No, no, no. No, mi amorcito. ¿Cómo se te ocurre? Mira, terminamos de hacer esto y te llevo, ¿ya? Ya. Y ya. Ahora, come. Come, 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 come. Ya ve, no está funcionando. ¿Pero qué es? Es el corrector de voluntades. Entonces tú te pones ese gorro que tiene puesto Monchi y vas a hacer todo lo que él te mande. ¿Ese colador con chupones y cosas? Pues, ayúdalo. ¿Y tú quieres que funcione? Sí. Maldita sea. Ya, está bien. Por los poderes de Montesinos. Que todos hagan lo que él ordenen. Chiquiti, para y tiremos. Fuera. Por favor, te lo suplico. Oh, ya. Una vez más. A ver, vamos a probar. Monchi, te ordeno que comas. Lo logré, lo logré. Soy un genio. Los bienes son los míos. Te aboro, Monchi. Qué tierna escena. El viruta dándole electroshocks a su bebita. Oye, trapeador de letrina. Chuchera, ¿qué le haces a la bebé? ¿Qué es ese plástico asqueroso que le has puesto ahí? Oye, más respeto, más respeto con mi corrector de voluntades. ¿Corrector de voluntades? Cállate la boca, que se pueden enterar. Es una fórmula secreta. Me voy a ganar los 10 mil dólares. ¿Con ese adefesio? ¿Cuál adefesio? Oye, cuál adefesio. Es el corrector de voluntades. Esto se lo pone en la cabeza y hace lo que yo quiera. Cuando yo quiera y a la hora que quiera. Te estás burlando, me parece. No, no, no. Es un tic. Ah, es un tic, es un tic. Ya, te voy a demostrar. Necesito un voluntario. Ah, claro. ¡Gonsalete! ¿Qué pasa? Oye, D'Artagnan de Feria, ¿qué cosa? Escúchame, Gonzalete. Vas a tener el honor de probar mi gran invento. El nuevo corrector de voluntades. ¿Y esa vacenica con su pónico? ¿Qué cosa es esto, Inventa? Oye, más respeto, más respeto. Póntelo. Mira, lo pones en la cabeza. Ya. Vas a hacer lo que yo quiera. ¿Listo? Espérate, que voy a sacar el control. Ahora sí. Vas a ver, vas a ver. Te ordeno que te pares de cabeza, que hagas 50 planchas, 20 abdominales y 30 canguros. ¡Dios mío! ¡Soy un genio! ¡Es fantasma! ¡Ay, qué rico! Le preparé ese desayuno a mi machín, que a ver a qué gran inventor va a estar de contra feliz. Canta conmigo, canta, querido hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. En la... ¡Buenos días! Buenos días. Eh, Machín. ¿Qué? Machín, te estás olvidando una cosa. ¿De qué cosa? Que cuando tú bajas las escaleras y llegas acá en la mañana, tú tienes que gritar mi desayuno. Qué ilusa eres, pequeña. Ahora es un día distinto. La vida ya cambió. Pertenezco a otro mundo. Al mundo de los intelectuales. Al círculo de la intelectualidad peruana. ¿Dónde están mis libros? ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis apuntes y mis músicas? Soy el nuevo genio. Así que me voy a tomar desayuno a algún restaurancillo caro. De repente me vaya al Guachano o... Quizá a los 35 tenedores de los 45 luchos. ¡Yé! 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 ¡Me voy a llevar a comer! ¡Me voy a llevar a la calle! ¡Voy a salir a la calle! ¡Oye, oye, oye! Tranquila, chus, chus. Tranquila, monita de feiro. Tranquila. Dije, voy. No vamos. Vamos es mucha gente. Además, yo no puedo, ahora que voy a ser famoso, salir a la calle contigo. Sería horroroso. Además, no estás vacunada y no tengo correa ni bozal. Adiós. Dije que no me va a llevar. Señora, dice que no me va a llevar. Señora, fui claro. No la voy a llevar. Señora, me está fastidiando. Dije que no. Señora, pégale. Señora, no me va a llevar. Ay, no me vas a llevar. No te voy a llevar. Ay, que no me va a llevar. No te voy a llevar. No me va a llevar. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me vas a llevar? 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 ¿Qué pasa? No me vas a llevar. Que no te voy a llevar. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes qué te voy a decir? ¿Qué me vas a decir? Chinche. ¡Fulga! ¡Garrapata! ¡Ladilla! ¿Qué es eso? Pregúntale a tu vieja. ¡Fulga! ¡Fulga! ¡Cara de papaya! Esto del invento ha generado una crisis familiar. Entonces es el momento preciso de inocular mi dosis de veneno, ponzoña, carroña, maldad. Todas esas cositas locas que me hacen ser el villano de la serie chochera. Pásala bien. ¡Qué cólera! ¿Sabes qué tengo? Tengo una cólera que parecen 50 cóleras del odio que se me sale por el ojo. Mira mi ojo. Mira mi ojo del cólerón. Mira la vena que se me salta de la cólera. Mira mi oreja furibunda. ¿Está viendo la oreja del odio? ¿Estás viendo? Porque ¿sabes qué? Machín se fue al restaurante a comerse con sus 57 tenedores y no me está llevando. Entonces me embarga el odio. Me embarga el odio. ¡Ay, que me embarga el odio! ¡Qué odio es que me está entrando por mis entranjas que parece choncholí! ¡Qué odio! ¿Sabes qué voy a hacer porque estoy bien colerosa? Voy a agarrar y le voy a arrugar su guayabera. Y después me voy a comer todos los botones de todas sus camisas y todos sus pasadores de todos sus zapatos y después. Prepárate porque cuando esté bien colerosa, bien furibunda con las llamas del odio que se sale por mi ojo y por mi boca, voy a agarrar y ¿sabes qué voy a hacer cuando él esté durmiendo? Cuando esté durmiendo en la noche calladita, le voy a sacar la lengua. Hola, cosita rica. Mi muy muy de pecera. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces hablando sola, mamita? Mejor, ¿por qué no hablas conmigo? Que hace tiempo que te quiero meter la letra. Oye, ya no estoy hablando sola, ¿ya? Yo estoy, este... Estoy pasando la tabla del dos. ¿Ah, sí? Sí. Y mejor, ¿por qué no brincamos la tablita? Que hace tiempo que te la quiero brincar. ¿Qué? Que porque mejor no jugamos a la caperuza y al lobo. Al ginecólogo y su paciente. Al taladro y la tuerquita. Esa me encanta, esa me encanta. ¡Ay, eres un cochino! Yo esas cosas no voy a jugar contigo porque eso yo se lo juego con mi machín, ¿ya? ¿Ah, sí? Sí. Pero mi muy muy de pecera, mi cosita rica. ¿No te has dado cuenta, sin intrigar por si acaso, que machín hace tiempo ya no quiere nada contigo? Machín sí me quiere, ¿ya? ¿Sí? Sí. ¿Segura, segurísima, sin intriga, libre de intriga? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Totalmente segura? Una uvita ahí, creo, ¿no? Estoy viendo en tu ceja. Otra vez se me está llenando de odio mi cabeza y mi panza. ¿Sabes qué cosa te voy a decir? ¿Qué? Tres palabras nomás te voy a decir. Escucha bien. ¡Cara de papaya! ¡Cara de papaya! Si me quiere, ya. ¿Segura? ¡Qué odio! Había una vez un pollito que iba caminando todo lindo con su chor por la calle. Cuando de pronto cayeron las noches con su lluvia y sus estrellas y la lluvia... ¿Y sabes quién vino? ¡La culebrasa! Llegó la culebrasa y le dijo al pollo mirándole fijo a su ojo... Pollo, he estado soñando contigo con tu papa bien crispia al costado. Y el pollo le contestó. Y la culebra horrorizada... Corrió, 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 agarró su hacha y ¡vaca! Se cortó su cabeza. ¡Ya llegué! ¡Machín! ¡Suéltame! ¡Qué bueno que te encuentro, Wendy Janet! Quiero hablar contigo de algo... muy importante. ¡Machín! ¿Qué será eso que me quieres decir? Es algo... es algo, Wendy Janet. Lo que pasa es que... ahora que voy a ganar el concurso... necesito un tiempo para estar solo... y quiero irme a pensar... a Cancún. ¡Pero, Machín Alberto! ¡No te capto, no te mangio, no te entiendo, no te capturo, no computa! ¡No computa porque no quieres computar, Wendy Janet! ¡Quiero separarme de ti! ¡No, Machín Alberto, separarnos! ¡No, no, 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 no! ¡No, basta, basta, Wendy Janet! ¡No haga de esto un más difícil de lo que ya es! ¡Tú ya no me mereces! ¡Pero, Machín Alberto, ahora tenemos una hija! ¡El fruto de nuestro amor, nuestro retoño, nuestra chibolita de calatita! ¡Machín Alberto, no la puedes abandonar! ¡Es que no la voy a abandonar! ¡La del hijo abandonado nunca falla! ¡Ella se va conmigo! ¡No, ella se queda con su madre porque madre solo ayuna y así se encontré en la calle! ¡Ella se va conmigo porque yo soy su padre! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Mía! 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 ¡Basta! ¡Dejemos que ella lo decida! ¡Réstame! Dime, corazón, ¿qué prefieres quedarte con esta loca y comer sopa todo el día? ¿O irte conmigo a Cancún, a una casa frente a la playa, comer helados todos los días y bañarte en la piscina? ¿Qué decidís? ¿Y me compras mi flotador? ¡Sí! ¿Y me compras mi pollito? ¡Sí! ¿Y me compras mi ropa de baño? ¡Sí! ¡Ya! Quería cuervos, así te sacarán tu ojo. Estoy triste. Mira, mira mi lágrima de triste, ¿ves? ¿Ves mi moco que se chorrea de la tristeza? ¿Ves? Mira mi mano, mira. ¡Triste también! ¿Qué te pasa, Bomboncito? ¿Por qué estás con esa cara de pavo en Navidad? Porque estoy triste, ¿no ves? Ah, no. Pero eso lo soluciono yo en un dos por tres, ¿ok? Mira, mira este rostro, fíjate bien. Dime si no te doy alegría, ¿verdad? Mira este gesto. Extraordinario, ¿verdad? Mira, mira este lóbulo. ¿Me das cuenta? ¿Me das cuenta? Dime si no es una rincuna de lóbulo, ¿verdad? Extraordinario. Mira, mira qué gracia. Mira qué gracia de cambio de cámara. Acá, atento, señor director. Paso a esta. Paso a esta. Paso a esta. A esta. A esta. Ni Rafael Bonina. Claro, mira cómo me paro. Mira qué gracia. Mira qué gracia el movimiento. Dime, te doy alegría, ¿verdad? Lo estoy viendo. Al Perú entero lo estoy viendo. Están llegando sus cartas ya, ¿verdad? Miren eso, qué gracia. Ah, marinera criolla. Chabuca me aprecia. Chabuca me aprecia. Ahora dímelo, cosita rica. Dímelo, cosita rica. ¿Te alegré, sí o no? No. Entonces, ¿qué cosa es lo que quieres que haga, mamita? ¿Que te suba el sueldo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que si Machen gana el concurso, se va a ir a Cancún con Monchi y me van a dejar acá sola. Oh, o sea que nos vamos a quedar solitos tú y yo en la misma casa de día y de noche. ¡Ah! Perdóname, perdóname, perdóname que destruya tu mundo, pero no, yo no me voy a quedar acá. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Me voy a meter en un convento. O si no, también puedo crear una pequeña microempresa, ¿verdad? Porque estamos en los noventas. Entonces me volvería a casar y volver a tener hijos y compraría un carro del año con un financiamiento bancario. Eso haría. O sea que igual salgo perdiendo. Sí. ¿Para qué le dije yo a Keke que lo ayudara con su invento? ¡Ah! ¿Qué cosa has dicho? Que yo le pedí a Keke con sus poderes lo ayudara a que su invento funcionara. Y ya ves lo que pasó. Y ahora mañana seguro va a ir a ese concurso y lo va a ganar. Y se van a ir. No te preocupes, cosita rica. Unos comerciales y soluciono tus problemas. Unos comerciales y soluciono tus... televisión para ver a los actores a las actrices. Es una cosa, una lucecita. La cámara es una mamá. Oye, oye, oye. Cállate la boca. Silencio, cura de cuarta categoría. Estaré loco para ir contigo a la televisión. Será para que me boten a patados. Tú te quedas. Adiós. ¿Qué cosa? Oye. Oye, Judas, traidor. No me abandones acá. Yo quería ir a la televisión. Yo quería ir a la televisión. Me hubiese abandonado. Le voy a decir adiós. Que te mate. Estoy buscando a Keke y no la encuentro. La he buscado en todos los centros de liposucción. En todas las clínicas de cirugía estética. Hasta en el club de fans de Johnny Rojas. Y no sé dónde está. Señorito, por favor, si usted la ve, pásenos la voz. Mide 30 centímetros de alto por 240 de diámetro. Así como mesita de noche de telos, así igualito. La nariz redondita, la cara toda arrugada, cuatro grapas en cada lado, cuerpo de guión, patitas de trompo. Se dará buena recompensa. Dos luquitas por ahí para tratar. ¿Ya? ¿Alguien me llamaba? Escuché por ahí una voz de loco. ¿Dónde te has metido, oye? Clonación de mamut. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te machoas? ¿Qué te metes conmigo? ¿Qué te metes conmigo? ¿Para qué me llamas, hombre? ¿Para qué soy buena? ¿Para qué soy buena de una vez? Buena para muy poca, mi querida Checa. Ven aquí. Veo en las líneas de tu cara, ahí en esas marcas de líneas de Nazca. En el candelabro, en el candelabro. En el candelabro, en el mono. Veo escrito que te has peleado con Wendy, ¿sí o no? ¿De qué estás hablando, oye, pindonguito de feria? ¿De qué estás hablando? ¿Qué te metes conmigo? Escúchame bien, escúchame bien. Wendy y yo jamás nos peleamos. Somos hermanas, causas, yuntas, ¿entiendes? ¿Entiendes o no entiendes? Ah, claro que sí. Somos como Cagney y Leys. Claro, como Starquijos. Como Karine y Timoteo. ¿Ah, sí? Como Fugibladio. ¡Ahí está, como Fugibladio! Extraordinario. Extraordinario, claro. Bueno, lo que pasa es que antes estábamos empujándonos una supita de yuyo. ¿Te das cuenta? Ahí a la vuelta, con la tía Pichonga. Claro. Y me contó, ¿no? Me estuvo diciendo que... No, mira, mejor no te digo porque, ¿sabes qué? A mí las intrigas no me gustan. ¿Qué cosa? Así que no, yo... No, 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 pero espérate. Ha estado hablando de mí, Wendy, cosas buenas, me imagino. Bueno, mira, unas cositas, ¿no? Pero mira, no, a mí yo intrigante no soy, ¿ah? Si algo que no soy es intrigante. Discúlpame, discúlpame. Ven acá, monito. ¿Qué te pasa, ñoño con falda? Discúlpame, se me ha dado de una vez lo que te ha dicho. Habla, escupe, ladra. Este, bueno, nada, me estuvo hablando un poquitito nada más, pero bien, ¿ah? Sí. Sí, sobre... sobre tu edad. ¿Sobre mi edad? ¿La libreta electoral caducadísima? Sí. Sí, 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 sí. Me contó un poquito también sobre... ¿Sobre qué? Sobre tu peso. ¿Qué sea? Sí. Sobre mis cincuenta y cinco mil kilogramos de peso. Sí, a la mitad. Vaya cuanta. Muñeca. ¿Qué pasa? Esto sí es terrible. Esto sí me cuesta un poquito. Dios mío. Me contó sobre la vez que... que te vio tomar una combi en Lampa con Wilson. ¡Ah! ¡Qué cosa! Tranquila. Todavía se nos desestabiliza el hemisferio. Por favor, nos quedamos sin planeta. Tranquila. Me contó que... esto sí es muy difícil. Voy a sostener. Dios mío. Habla de una vez. Me dijo... no sé, se me arrugan las papilas. No lo puedo ni decir. Me dijo que... que votaste por Alan García porque decías que era churro. Llévenme a los calabozos del CID de una vez. ¡Dios mío! ¡Caigo al piso! ¡No! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Es verdad, muñeca. Es mentira. Es verdad. Yo no voté por él. Es verdad. Yo no voté por él. Sí lo hiciste. Yo no voté por él. Me lo juro que yo no voté por él. Sí lo hiciste. No. Está bien. Está bien. Es verdad. Me parecía churro. Es que lo vi de espalda. Pero eso sí, lo juro. Yo no tengo nada de que ver con... ni con el tren eléctrico, ni con los dólares Mook, ni con el Mirage. Y la lista es interminable. Se acabaría el programa. ¿Sabes qué cosa? ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué cosa? No te creo. ¿Dudas de mi, Raja Playa? Sí, dudas de mí. ¿Dudas de ti? ¿Sí? En tu ceja se nota. ¿En mi ceja? ¿Esa misma? ¿En cuál? ¿En esta? ¿En esa? Miren qué perfecta. Miren ese arco. Con transportador lo han hecho. Precioso, ¿verdad? Mírame. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo invita? Tomis. Tomis te lo hace. Totalmente desfilada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te metes conmigo? No te creo nada. ¿Qué cosa es lo que quieres? Pruebas, mafiosa. Pruebas, dame. Pruebas tendrás, mamita. Aquí están. ¿Qué es eso? Mira. Mira. En esta foto. Sí. En esta, la de Ensepia. Sí. Me está diciendo lo de tu edad. Y en esta, en esta, la jumbo, la creación. Sí. Me está diciendo lo de tu peso. Maldita sea. Y en esta, la más cochina, la velada, me está diciendo lo de Alan. No lo puedo creer. Wendy, mi mejor amiga. Sí. Maldita sea. Y yo que la ayudé con el invento de su marido, el chusco. Justamente por eso, muñeca. Se ha aprovechado de ti. ¿Ah, sí? Muñeca, Wendy es mala. ¿Wendy es mala? Wendy es mala. ¿Wendy es mala? Sí, Wendy es mala. Mírame. Te voy a hipnotizar tipo Tony Camo, ¿ya? Ya. Sin reloj. Wendy es mala. Wendy es... No entiendo. En inglés tiene que ser. Ah, porque tú eres del Villa. Claro. Wendy is so bad. Wendy is so bad. Wendy is so bad. Triturar, liquidar, destruir. Triturar, liquidar, destruir. Venganza. ¿En inglés? Rubén. Se armó la tole tole. Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de su programa favorito, Garabato. Estamos presentando el concurso favorito de todos, el Mejor Invento. Muy bien, sí. Estamos regalando, pues, al ganador de este concurso, nada más ni nada menos que 10.000 dólares en efectivo. ¡Bravo! Vamos entonces a presentar a nuestro primer participante de la tarde. Fuerte el aplauso para recibirlo, por favor, Machín Alberto. ¡Bravo! ¡Bravo! Machín Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un poco nervioso, me pongo. Sí, es así, es la televisión. Pero yo siempre veo tu programa. Muchas gracias. Te felicito, siempre. Es el de la campana, ¿no? ¡Ando, ando! Me estoy caminando. ¿Ese no es? No es, hijo. Cristian Torsen es mi nombre. ¡Ah! Machín Alberto es el mío. Mucho gusto, Machín Alberto. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, Machín Alberto. Bueno, cuéntanos. ¿Puedo saludar? ¿Puedo mandar un saludo? Mándalos saludos que quieras, por favor, Machín Alberto. Así, ya saludaste a todos. Ya, ya, a todos, en general. Y ya saben que están saludando a todos. Muy bien, Machín Alberto. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata tu invento. Veo un montón de cosas ahí. Cuéntanos. Bueno, te voy a contar, mi hermano lindo, más bien quisiera un poquito que la gente se acerque un poco por acá, por acá. Eso, gracias, gracias. Me voy a acérquese más. Señorita, por acá, póngase adelante, que el señor está un poquito peligroso. Póngase por acá. Eso, sí. Chiquillo, vete por allá, ¿quieres? Bueno, te voy a explicar, hermano lindo, lo que tengo aquí. Ponte un poquito por acá, por acá. Ahí. Te voy a explicar, hermano lindo, lo que tengo. Tengo acá, mi hermano lindo, te voy a enseñar. No tengo una joya, no tengo un sublime, no tengo un caramelo, no tengo un chicle. Te voy a enseñar lo que tengo. Es la última joya mundial. Lo que tengo en la mano, mi hermano. ¿Qué tienes en la mano? Da gracias a Dios, hermano, que lo que tienes en la mano, no lo tienes con tu hermano. Claro. Esto, aquí, señoras y señores, va a revolucionar al mundo. Va a revolucionar al mundo. Esto es lo que se llama, ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Qué lo van a saber si yo lo sé? Ah, esto es el corrector de voluntades, mi hermano lindo. Ponte por acá. Corrector de voluntades, mi hermano lindo. Corrector de voluntades, señoras y señores. Fuerte el aplauso para Machina Alberto. Corrector de voluntades. Muy bien, veo que es un trabajo muy elaborado, Machina Alberto. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este invento? Bueno, en realidad, después de muchas pruebas cibernéticas, yo llego a la conclusión que esto lo puedo hacer un 2x3, porque tengo a mí, mira, las ideas a mí me suben y me bajan como si fuera un tranvía, ¿no? Un tranvía, sí. ¿Tranvía sube y baja? Sube y baja, como el tranvía. ¿Y la bolita? La bolita. ¿No es la que sube y baja? No, esa es la que trabaja. Bueno, señores, vamos a continuar. ¿No me dijiste entonces cuánto fue que te demoró Machina Alberto? No, son tres días solamente. ¿Tres días? Te voy a decir lo que sirve, lo que sirve, lo que sirve para lo que sirve. Te voy a decir lo que sirve. Tú te pones esto en la cabeza, como anoche, te la pones, y tú vas a hacer lo que yo quiera. Todo lo que quiera y a la hora que tú quieras. No me digas. Exacto. Entonces ya lo habrás probado con tu mujer, con tu señora, con tu esposa. No tengo esposa. ¿No? No, yo soy soltero. Bota, bota, cochina. Yo soy soltero, no tengo mujer, vivo solo en departamento, tengo auto, así que chicas hagan su cola. Ah, ya sabes pues, señoras y señores, Machina Alberto es soltero, vive solo, tiene auto. Ya saben, Tupac Amaro, cuadra 4, en la avenida de Jesús María, ¿verdad? En Jesús María, sí. Muy bien, pues entonces vamos a probar cómo funciona tu aparato. Aprobamos. Muy bien, Machina Alberto, pero lo vamos a hacer después de estos comerciales. No se muevan, señoras, de su programa favorito, Garabato. Y volvemos con el invento de nuestro amigo Machina Alberto. Acompáñame, Machina Alberto, nos despedimos. Enseguida volvemos en... ¿Cómo es, cómo es? ¡Garabato! 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 ¡Es fantasma! Por los poderes de Fujimori. Que parezca que funcione, pero que no funcione. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¡Siquiti, pariti, bembo! ¡Ay, qué rabias! ¡Tengo rabias! ¡Tengo rabias! ¡Mira cómo se me sale la espuma por la boca! ¿Estás viendo? La espuma por la boca. ¡Clávame la inyección en el ombligo de una vez que me muero de las rabias! ¡Qué odio! Todos se van a Cancún. Todos se van a Cancún. ¿Y yo dónde voy a ir a parar al convento a azotearme todo el día? ¡Qué rabia! ¡Ay, amiga! ¡Qué bueno que has venido! ¡No sabes lo que ha pasado! ¡Claro que sé lo que ha pasado, Wendy Janet! ¡Eres una traicionera! ¡Sí, eres una jugastadea! ¡Eres una mala amiga! ¡Oye, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Cómo que por qué te estás diciendo eso, ojos de claraboya? ¿Cómo que por qué te estás diciendo eso? ¡Ay, cómo que por qué! ¡Algo 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 que por qué! ¡No te hagas nada ya! ¡No te hagas! ¡No te hagas, Wendy Janet! ¡No te hagas, Wendy Janet! ¡Bien que le dijiste a Tony que una vez yo tomé una combi en... ¡Dios mío, voy a vomitar del asco! ¡En Wilson con Lampa! ¿Tú te has subido de una combi? ¿Tú, la princesita del dólar? ¡Sí! ¡Sí me subí de una combi! ¡Pero no fue porque quise! ¡Sabe lo que pasó! Mira, mira, yo estaba viajando a París, ¿no es cierto? Y dentro del avión había un chiquito. Y el chiquito me empujó y caía en una combi de casualidad. ¿Te das cuenta? ¡Ay, sí! ¡No te hagas! ¡Y no solamente eso, Wendy Janet! ¿No? También le dijiste que sufragué por... ¡AGP! ¿Qué es AGP? ¡Halan García Pérez! ¡Oh! 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 ¡Aplausos! ¡Ha! ¡Votó por él! ¡Sí! ¡Qué tan hermosa! ¡Maldita sea! ¡Escucha! ¡Pero no fue porque yo quise, no! ¡No, no, Perú! ¡No fue porque yo quise! ¿Sabes lo que pasó? ¿No? Lo que pasé es que yo estaba parada así en la urna con mi lapicero croc de quince diamantes, ¿se dan cuenta? Y el mismo chiquito del avión vino, me empujó y marqué la estrella y eso me salía casi. Así nomás... ¡Te lo juro! No te hagas. Todo eso lo sabías y mucho más. No, yo no sabía nada. ¿Tú crees que si yo supiera que tú has votado por Alan García vas a vivir en mi casa y te hubiera fumigado en qué hora? ¿Estás segura? Sí. ¿Segurísima? Segurísima. O sea que Tony me ha engañado. Ese cruce de patraso con ratas y peinado de farra fósil, ¿me ha engañado? Ay, amiga, y casi nos peleamos. ¡Casi nos peleamos! Amiga... Amiga gallina, ¿te pareces? Ay... ¿Y ahora qué hacemos? ¡Venganza! Ahí estás, maldito Sebas. Eres malulo, no mentiste. Tranquila, después me apagan. Miren. Ya estamos de regreso, señoras y señores. ¡De fuerte el aplauso! Vamos a probar ahora sí. Muchas gracias. Vamos a probar, pues, el invento de nuestro amigo Machín Alberto, el corrector de voluntades. Seguro que no es peligroso, ¿no, Machín Alberto? No, 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 no es peligroso. Muy bien, muy bien. No, 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 no estás tocando. Quédate quitecito, quitecito. Muy bien, muy bien, Machín Alberto. Ahora sí, las manos quietas, así. Ahí estoy quieto. Listo. Por favor, un poco de silencio necesito. A la gente que se cae... Saca la mano, bolsillo. ¿Estás plagiando o tú qué? Perdón. Ahí va. Ahí nomás. Ahora sí, silencio todo. Concentración. Yo también me concentro, Machín Alberto. Tú también concéntrate. Tienes sueño. Vuelve. Ahí nomás, ahí nomás. Ahora sí, silencio. Te ordeno que te pare de cabeza. ¿Qué pasó? Espera, espera, espera un ratito, un ratito. Algo está mal. ¿De cuánto es la corriente acá? Dos veinte. Ah, este dos dieciocho. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ahora sí. Te ordeno que hagas veinte planchas. No, 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 un ratito, un ratito, un ratito. Algo, algo está fallando. Ay, no me gustaría ser su mamá. Qué vergüenza. Ya, ya, ya. Bueno, lamentablemente, señores y señores, esto es un fraude. No, 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 espera, un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito. Te ordeno, te ordeno que hagas diez saltos. Ocho. Cinco. Como podrán ver ustedes, señor. ¡Un saltito, p***a, uno nomás! Un saltito, no p***a. Qué rochezazo. Esperen, te bailo, te bailo como muy coliacho. Ahí está, mira, mira. Ahí está, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien hecho, bien hecho, calazo, mela. Bien hecho. Te hago malabarismo, espérate, espérate, gringo, te hago malabarismo. Seguridad, por favor. Dame pilota, dame pilota. Por favor, ¿quién me ha traído este loco aquí? No, 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 mira. Yo se hace malabarismo, yo sigo... Quédense, quédense, mira, 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 mira. ¡Ah! ¿Quién me trajo con razón tanto chupón aquí? Este es un chuponero. Por favor, espérate, espérate, espérate. Por favor, seguridad, escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame, 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 escúchame. Encima me manchas mi polito nuevo. ¡Ah, su madre! ¡Sáquemelo de acá, por favor! No, 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 perdón, perdón. ¿Quién eres tú, hombre? ¿Quién me trajo el enemigo, me trajo este chico? El que está mancha de Wendy. Por favor, seguridad, sáquemelo de acá. Espérate, mira, 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 acá está la solución, mira. No, 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 no puede ser, no puede ser. Mira, con esto se soluciona todo. Ya está. Y me sigue, macho, pero sal de acá, por favor, seguridad. ¡Va a salir! ¡Sáquemelo de acá, por favor, sáquemelo de acá, sal de acá, sal de acá, sal de acá. ¡Vamos perdiendo tiempo yo! Por favor, sal de acá. ¡Pobre mi machín! ¡Pobre chusco! Oye, ¿cuál es tu pobre chusco? Oye, ¿cómo se nota que no has estado en esta casa su pedazo de jamón ahumado? ¿No sabes que machín nos ha estado tratando mal a todos? ¡No se ha ignorado! A mí, que yo quería ir a la televisión para... Ya sé, pero cuando llegue hay que ignorarlo. ¡La ley del hielo seco! ¡Ah, no! Sí, porque, ¿sabes qué? A mí me dijo que se iba a ir con Monche Cancún y no me iban a llevar. ¡Oh! ¡Qué gozo! Entonces, ley del hielo seco. ¡Ley del hielo seco! Hola, familia. Hola, familia. ¿Qué, no me van a hablar nunca más? Ya sé que me corté como un tarado, por favor, perdónenme. Wendy, Wendy y Anet, perdóname, por favor, te lo pido. A ver, pues, y ahora te vas a ir a Cancún. Por favor, Wendy, Anet, te lo pido. Te lo pido de rodillas. Te prometo que voy a quitar todos los vidrios de tu cama. ¡No! Ya sé, te prometo que le voy a quitar el candado al water. ¡No! ¡Ya sé! ¿Qué? Te prometo que a partir de esta noche te voy a sacar todas las noches sin correa y sin bozano. Ya, pues. ¿Me perdonas? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El teléfono! ¡Hello! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Machín! ¡Te llaman del concurso! Dice que has ganado 10 mil dólares por el limpia mancha. ¡A ver, a ver! ¡Aló! ¿Sí? ¿Sí, yo soy? ¿Qué? ¿Que gané? ¡Ah! ¡Soy un genio! Perdón, señor, ¿sabes qué? En realidad yo no lo hice. Lo hizo mi esposa. Sí. Sí, mi esposa Wendy. Que es una mujer maravillosa. Que es buena. Que es inteligente. Así que giren el cheque a nombre de Wendy Anet. ¡Amor, eres un genio! ¡Ay, machín! ¡Machín! El día que se conocieron Ella lo invitó a su casa Pasó lo que siempre pasa Cuando el cariño es sincero Se bailaron un bolero Lo mejor vino después Y tanto se apachurraron Que se casaron al mes Y tanto se apachurraron Que se casaron al mes ¿Acertas a Machín? Machín. ¿Acertas a Wendy? Ya fui. Se compraron una casa Sin saber lo que pasaba Tres fantasmas Tres fantasmas La habitaban Tres espectros Moviditos Quecatón y Gonzalete Que penaban bien bonito Tres fantasmas Quecatón y Gonzalete Tres fantasmas Tres fantasmas Tres fantasmas Es fantasmas E lotus静 Tres fantasmas Establa Listos fantasmas